Que viva el evangelio del amor, que viva el evangelio, que viva el evangelio, que viva el evangelio que nos da la salvación, que viva el evangelio del amor. Que viva el evangelio del amor, que viva el evangelio del amor, que viva el evangelio del amor. ¡Evítalo esto ahí! ¡Dale, bacán! ¡Dale, bacán! ¡Dale, bacán! ¡Dale, bacán! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!